190 millas al noroeste de Dutch Harbour. ¿Escuchas ese silbido? Cerca de las islas Privilov. Así es la madre naturaleza, ¿sabes? Tienes que respetarla. Hay que respetar a la madre naturaleza. Porque es muy fuerte. Espero que estemos bien. En el Time Bandit. Vamos, Freddy. Vamos a ir más profundo. Cambiamos de 180 brasas a unas 350 a 400 brasas. Si conseguimos 22,270 kilos, tendremos una temporada de un millón de dólares. Luchando con el sistema de baja presión de 200 millas de ancho, el capitán Jonathan Hirstam trabaja en medio de olas de 10 metros para conseguir sus 22,700 kilos de centollas doradas. ¡Aquí viene! ¡Las tenemos! ¡Sí! ¡Eso, muy bien! ¡Miren eso! ¡Son grandes, viejo! ¡Las tenemos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Miren esa! ¡Son grandes! ¡Son grandes! ¡Encontré la profundidad correcta en esta zona. Creo que a las centollas les gusta estar aquí. ¡Miren eso! ¡Son grandes! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Miren esa! Se supone que va a empeorar, pero ya veremos. ¡Las tenemos! Solo necesitamos un par de líneas buenas. A las centollas les gusta cierta profundidad y mis jaulas lo demuestran. Y para seguir en esa profundidad, tengo que rodear este pináculo. Pero si no lanzo bien con la marea, podría perder mis equipos. ¡Sí, viejo! ¡Aquí vamos! Muy bien, empiecen. Lancen. Tengan cuidado. Las olas son muy grandes aquí. La línea va a ser una herradura, una de la suerte. Pero si la marea está así, quedarían muy profundas y perdería estas. Si va hacia allá, perderé estas, porque quedarían profundas. ¡Pero lo haremos! ¡Aquí va! Con 80 mil dólares en equipos y su temporada en juego, el capitán veterano lanza una línea precisa en un borde estrecho media milla hacia abajo. No estoy seguro, pero tengo esperanza. Esta cosa ha estado en el barco. No sé cómo llegó aquí. La esperanza flota. Pero no lo hará si es una piedra y se los mostraré. Bueno, no flotó, pero aún así espero lo mejor. Tengo esperanzas en el cañón. Tengo esperanzas en mis jaulas. Solo espero que estemos en el lugar correcto. Pero no en una piedra. ¡Suscríbete al canal! Gracias.